Fania. Por Adordegi. Fania. También la he llamado Android F8. En la avenida de los fantasmas me la encontré, me encontré a la Fania muchos años después de no haber pisado el piso del manicomio donde por primera vez la conocí. Esa tarde mi esposa quería comer un pollo rostizado y me lo antojó tanto que tuve que salir a comprarlo. Era Navidad y la tienda departamental de Liverpool estaba arreglada con una pista de hielo provisional, un árbol gigante de colores falsos, con brillantina, en el centro congelado del circuito en donde todos los nacos sonreían y se la pasaban de lujo, aparentemente, al menos. Era cósmico. Realmente era algo cósmico. Yo también me emocioné con el espíritu de la Navidad, aunque solo fuera porque siempre hay algo en el aire que hace que las mujeres se vean más rozagantes y aptas para ser embarazadas justo en esa época del devenir temporal, lo cual no me dejaba meditar en Dios, en el cuerpo de Dios. El cuerpo con que todos los días me despierto pensando, porque ese es mi primer pensamiento diario, quiero que me la metan, quiero que un árabe me la meta y me quite mi virginidad de macho. Ya sé que un buen macho hijo de su puta madre no dice eso, pero se me antoja el culo de un buen hombre trabajado. Soy mitad puto, lo sé. Pero un puto muy, pero muy hombre. Un hombre que quiere encontrar a una mujer de verdad poderosa. Iba yo caminando, les decía, teniendo pensamientos de hombre solitario y viejo, rumiando mis neuronas con divagaciones acerca de cuánto cambian las cosas cuando se ha vivido en una misma ciudad toda la existencia, como atrapado por un lapso damensian al que no me deja viajar ni dejar la ciudad, ni evolucionar de otra forma porque, al menos yo guardo esa perspectiva, esa es la manera en que he de cumplir con el destino, con mi destino. Si las fuerzas de la totalidad ya me han castigado, ese es mi castigo, sin duda, existir aquí, en la ciudad encantada, para llevar mi misión imaginativa hasta sus últimas consecuencias. Es como cuando voy al supermercado con Minox, mi esposa, y empiezo a hacer experimentos con mis percepciones, cada vez me he convencido más de que alguna parte de mi propio ser cabrón se refleja en mi fealdad haciéndome en extremo fecundativo, quiero decir, atractivo para con las mujeres. Pues bien, me permití asombrarme. Al pasar por las distintos pasillos y secciones de la bodega de la felicidad humana, cualquier comentario que un par de chicas, por ejemplo, estuvieran haciendo al decidir cuál café en polvo tenía un precio más barato, siempre y cuando esas chicas ya me hubieran observado, tornaba sus palabras en deseos subliminales relacionados de alguna manera con mi persona, si decían hay que llevarnos este, su inconsciente las delataba y yo sabía que hablaban de su anhelo por llevarme consigo, y si la otra chica contestaba, está segura. Entonces hay que meterle velocidad porque se nos va a hacer tarde, queriendo decir con esto que si el deseo no era puesto en práctica, difícilmente volverían ellas a verme. Suponiendo que mi juego mental fuera acertado en cierta medida, la fuerza de lo que debe ser para que se logre la reproducción de lo que habita el universo humano debería ser automática, empujando a los seres hacia los varios mundos del lenguaje que pertenecen a otra dimensión descriptiva, la ceguera de las palabras a través de lo que se siente en ese momento ante lo percibido, la traición de las palabras. Pero volviendo a mi historia principal, la del cuento de Navidad afuera de la tienda departamental, he de decir que opté por pasear como un testigo invisible alrededor de la pista de hielo, donde la alegría que por doquier causaba una neblina de dinero, juguetes y esperanza, a lo mejor diez o veinte años después sería la causa de una melancolía suicida en la mayoría de esos niños, ahora se divertían, pero una vez que crecieran y recordaran ese momento que ahora yo veía con escepticismo sería. Cuando todo valdría madres en sus mentes recostadas en la almohada, fumando, mientras junto a ellos estaría tendido un cuerpo de mujer dormida con todas las nalgotas salpicadas de semen reseco. Desacelerando la velocidad de mi caminar, de pronto me puse a admirar a una increíble señora calzada con botas de guerra y pantalones de puta barata pero muy de nalga preciosa. Ella esperaba que su hijito terminara de patinar. La tarde se mantenía fría. Tuve cuidado de no parecer un perro mal viajado con ganas de mal viajarme todavía más, pues era peligroso oler la furia frente a frente, es decir, que la señora iba acompañada de su marido. Y entonces me pregunté cómo era posible que un hombre le permitiera andar así a su vieja, tan descaradamente putona por la calle, aunque él estuviera, como buen guardián, cuidando de ella. Bueno, más o menos, porque la señora de verdad que se veía como toda una megaputa doméstica, o sea, se veía como para persignarse ante su panocha, como para forzarla a divorciarse para volverla mi nueva esposa y lavarle los trastes todos los días cuando ella tuviera que depilarse las cejas, se veía como para atascarle una violación toda maníaca, cumpliendo todos sus caprichos y pagándole sus tarjetas de crédito Master Gold para que nunca dejara de aflojar. Esa señora estaba como para noquearla con algún sedante o con hipnosis regresiva, si otras tácticas monetarias no surtieran efecto, para luego acostarnos tempranito en la camita snob de matrimonio caótico, meter la mano en su chito, como si la noche y el viento rodeando las cabalgatas de los indios norteamericanos nunca hubiera sido derrotado, y las estrellas del vacío de las planicies, las estrellas de la confederación yankee, jamás hubieran invadido a ningún espíritu con la sugerencia y las ganas de dormir con comodidad en una cama suave, con la bandera de todas las banderas, la bandera gringa, ondeando al frente de la caballería de los vaqueros de Dallas, y que en el futuro se concretaría en Magic Mountain del Disney World Family Resort y de la nave espacial que se hundió en el suelo de la luna, porque así me la cogería, en ese estado de sublime romanticismo, de verdad me la cogería como si fuera su marido cabronzote, fornicando con ella nada más con el puro puño, el puro puño derecho. Con el derecho a golpearla, como si yo fuera un ser normal y pudiente dándole dinero para sus toallas sanitarias para que nunca le faltara papel sanitario ni crédito en el celular, como un acaudalado ogro con trozos de joyas pegados y tatuados con pegamento vaginal en toda mi cara, convirtiendo la pasividad sádica y sensual de esa señora guapetona, exhibicionista, en un atascadero u de pasión de vieja loca, tomándole fotos, préstandola por una módica cantidad de marihuana a los amigos que no tengo, pero no sin antes de morder a cada rato su ropa interior y sorberle lo que a mí se me hinchara el huevo, aunque ella estuviera menstruando. ¿Por qué mi mujer me sería sagrada? Créanme, con ese chocho los mecánicos que arreglaban las esculturas robóticas de la ya desaparecida colonia doctores hubieran accedido al universo de la publicidad de la revista Vogue, pero en versión de N.I.C.E. y mestiza que sabe arreglarse para que sus atributos, de por sí pasables, llegaran a la cúspide de provocar una parálisis facial nada más con estar cerca de ella. Así de cabrón y así de chingona se veía la hija de su puta madre. Dando grandes pasos y meneando las sobras de la cola, contenta, manipulando a su hijito y, me imagino, también al maridito, porque todos la miraban sintiendo cómo se les paraba de inmediato mientras ella daba órdenes a Mansalva y pronunciaba sus palabras entresacándose con los dedos el cabello mitad color avellana y mitad color blanco vainilla del cuello emplumado de su chamarra, fantaseando y experimentando su pendeja y bella Navidad de pura mierda. El marido la veía y la respetaba, nada más decía sí a todo lo que ella se molestaba en señalar con la barbilla, acomodándose las gafas oscuras. Una señora encamada, encamotada, empanochada y, aún así, con las nalgas tiesas de tanto que se la cogían. Sus pantalones con la mezclilla deslavada en la zona del culo, como una cola de zorrillo dibujada con una harina que volvía imposible hacer que los jeans recobraran su textura original, una cola de zorrillo corriendo en dirección al calor genital del pantalón, pero toda blanca, y con sus botas de guerra, con las piernas de la mezclilla bien enfundadas en las botas mismas. Así andaba calentándome, mirando todo lo que se movía alrededor, todo lo que tuviera cola, cuando al voltear a ver el edificio que queda enfrente de la tienda departamental, cruzando la avenida, en el departamento en que los fantasmas acostumbraban visitarme durante mi niñez, cuando mi vida era un juego durante el día y con pesadillas de materia sutil que por las noches me querían llevar al reino de lo inexistente, de pronto miré a una dulce flaquita de pelo corto cuyos flecos estaban agarrados. Comprendedores de color verde y rosa, dividiendo su cabellera pelirroja por la mitad. Su rostro era angelical y maligno al mismo tiempo. La raza aria de su rostro siempre me resultó cautivante en su tiempo y ahora que volvía a verle, atestiguando por segundos el recuerdo en carne presente, un recuerdo transformado por lo sorpresivo del encuentro, fijándome en cuán bajita en realidad era, con un escote en su suéter de lana frágil y unas tiras de plástico transparente que no apretaban mucho sus hombros, revelando que un brasil de influencia tecnológica le levantaba las téticas. Al verme hizo abrió los ojos intentando introducirse a su propio mundo de magia. También abrió los ojos con una sonrisa muy amplia, y la emoción por verme fue correspondida. Jalado por el imán de lo que ella significa para la parte más psicótica de mi ser, yo también hice una cara de locura al reconocerle. Su acompañante, un pinche naco tan chaparro como ella, forzudo, en un primer momento trató de entrar en el juego. Me pareció que también él cooperaba con nuestro juego de gestos, pero la neta él no sabía de lo que trataba todo aquello. De inmediato nos acercamos. Me saludó como controlando su respiración. —¿Qué pedo güey, qué haces por aquí, de dónde vienes? —me preguntó sin apartar sus ojos de mi cara. En ese momento el acompañante se presentó ante mí. Lo saludé con un apretón de manos. Pero yo realmente no lo pelé. —Vengo de mi casa, respondí, estoy buscando unos pollos, pero no los encuentro, dije. Lo extraño es que cuando di mi respuesta hice un gesto corporal que, un segundo después de llevarlo a cabo, me remitió al gesto que realizo cuando estoy agarrando a una vieja por el culo y me la estoy cogiendo. Ahora bien, lo más extraño de esto, es que solo Fania vio este gesto, porque en ese momento volteé mi cuerpo de tal manera que mis manos quedaron semiocultas por mi espalda, y adivinen quién estaba a mis espaldas, sin moverse del lugar donde yo le había estrechado la mano, el acompañante no entendía nada. Fania me preguntó si quería comer. —No. Estoy buscando unos pollos y no los encuentro. —¿Pollos rostizados? —dijo Fania. —Ajá, pero no los encuentro, y tú, ¿por qué estás tan flaca? —le dije mirando ese look de niña fresa que no le conocía, y que se veía muy lindo y apetecible, pues antes ella era más bien como una chica que usaba ropas ácidas. —Por la coca, respondió. Y en el acto, el acompañante le ordenó a Fania que se fueran de ahí. Todavía recuerdo esos minúsculos segundos de situación desagradable que se han presentado cada vez que androide F8 y yo nos encontramos. Vámonos ya Fanny, vámonos en fa, Fania, en fa. Miré al acompañante que no me sostuvo la mirada y cuya jeta me recordaba más a una mujer encaprichada que a un hombre preparado para la violencia. Luego miré a Fania. Y eso fue lo más raro de todo el encuentro. Mientras Fania volteaba a su vez hacia el rostro de su acompañante, sabiendo que yo la veía también, a ella, a Fania, le vibraron los ojos. Venía en estado de crack. Sus ojos vibraron en sí mismos, trepidatorios movimientos de misticismo químico. Noté mal viajes, güey, le dije al acompañante, no hay ningún problema. Abrí mis brazos en son de paz y me volví hacia Fania. Ella, y yo no sé lo ella haya entendido, me dijo, hastiada, bueno, luego nos vemos, y me abrazó. Fue un abrazo muy rico. La lana de su suéter alcanzó a enredarse entre mi barba. La pareja atribulada salió por patas. De repente ya no lo vi por ningún lado. Se esfumaron. Suspiré. El edificio donde los fantasmas me perseguían durante mi niñez no había cambiado mucho. Yo seguí en mi búsqueda por los pollos. A ella de seguro le armaron un buen pedote. Nota. Pollos, Caló, es una forma de referirse a chicas que sirven como amigas cariñosas o que están bien buenas, como para aventarse un caldo con ellas, para fajar, para coger con ellas. Gracias. 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 Gracias.